hola boceteros bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos hoy volvemos con dibujo tu dibujo ya sabéis la sección que os está gustando a mí me está encantando todo el mundo está contento porque todo el mundo sale ganando yo os muestro un dibujo mío vosotros me mostráis un dibujo vuestro todos participamos todo el mundo ve vuestro dibujo yo creo que está muy chulo hoy vamos a coger una de esas cartas que tengo aquí tengo muchas cartas por cierto tengo que ir a correos a recoger las cartas que habrán llegado que seguro que habrán llegado muchos y voy a ir poquito a poco metiéndolas aquí en este vídeo como podéis participar como es el apartado de correos voy a decirlo muy claro es 365 bocetos apartado de correos número 11 41 900 en camas sevilla españa me mandáis vuestro dibujo en una carta a ese código postal y yo la cogeré la traeré aquí y saldrá en uno de estos vídeos hoy vamos a coger una de esas cartas nos vamos a ir a la mesa de trabajo y espero que os guste vamos allá y bueno boceteros aquí tenemos la carta te he sacado ya bueno lo que hay en su interior vamos a abrirlo a ver y pone aquí hola jape de 365 bocetos me llamo hubo adrián lara soy de méxico al igual que tú me encanta dibujar uso colores prisma color premier tengo 11 años pero no tengo correo electrónico por eso decidí hacer esta carta te dejé un dibujo en el sobre el cual me gustaría que dibujaras a tu estilo ya sabes que lo de dibujo tu dibujo si le das la vuelta encontrarás un dibujo de un zorrito personalizado el cual lo dibujo mi amiga karen la cual es una suscriptora de tu canal si tienes que contestar muchas cartas no importa solo quiero que dibujes mi dibujo atentamente de hugo hace los dibujos más kawaii hacer los dibujos más kawaii vale pues vamos a ir cerrando la cartita a ver qué chulo el dibujo creo que me ha dicho que detrás tenía el dibujo de un zorrito no sé si era y aquí tenemos espérate no sé si era detrás de la carta no aquí no hay nada entonces el zorrito tiene que estar en el dibujo espérate vamos a ver ahí está lo veis ahí está bueno pues este es el dibujo de su amiga y este es el suyo el de este chico que es como pone héroe y tiene pintada bueno es un esqueleto y vamos a dibujarlo y colorearlo con marcadores vamos allá bueno ya sabéis que lo primero que hago siempre es hacer como la silueta o es la los elementos más básicos del dibujo utilizando círculos utilizando líneas muy simples y luego ya detallando ya más o menos tengo situada la postura por ejemplo si ahora no me gusta este brazo lo borro y puedo hacerlo un poquito mejor y así no tengo que andar borrando tantos detalles que cuando nos ponemos a hacer los detalles al principio pues pasa que cuando queremos corregir algo tenemos que borrarlo todo y es una lata ahora hacemos ya los detalles cuando tenemos la postura del personaje como queríamos y ya podemos empezar a eso a detallar poquito a poco bueno el personaje es un personaje simple no tiene excesivos detalles así que este va a salir ya prácticamente terminado el boceto y ahora vamos a empezar a rotular vamos a darle con los marcadores que tengo de punta de pincel que por cierto por cierto me tengo que comprar unos cuantos más que estos marcadores no es que aguanten mucho está muy chulo el trazo me encantan pero la verdad que no resisten mucho así que tengo que hacerme con más porque luego ya empiezan a verse los dibujos un poco que le falta la tinta ya tenemos rotulado el personaje y comenzamos con los marcadores de Winsor & Newton unos marcadores de base de alcohol que podéis encontrar en cualquier tienda o aquí abajo en la descripción del vídeo que os voy a dejar unos enlaces a Amazon para que os podáis comprar estos marcadores super chulos normalmente pongo enlaces a Amazon.es para los que viven en España y Amazon.com para los que vivís fuera ya tenemos coloreada la base de prácticamente todo falta el pelo y ahora cuando terminemos vamos a empezar a darle un poquito de sombra a todo esto vamos a colorear la lámpara que lleva vamos a darle esa sombra para que tenga mucho más volumen y bueno deciros aprovechar que aprovechar para deciros que ya tengo algunos vídeos preparados para el nuevo canal ya sabéis que la semana pasada os avisé y si queréis pasarse al final del vídeo podéis encontrar un enlace o aquí arriba en la i de información y bueno aquí tenemos ya el personaje terminado espero que os guste y que le deis a like dicho y hecho ahí está mi dibujo de tu dibujo espero que te haya gustado espero que os haya gustado espero que participéis que le deis a like que os suscribáis que compartáis el vídeo con vuestros amigos porque puede que muy pronto vuestro dibujo salga aquí y nada yo ya me despido boceteros mañana creo que volvemos con más hasta luego y 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 Gracias.